Procedentes de las compañías coreanas danzarias MFD x2 y Chin Unyu, el espectáculo posibilitó el diálogo con esas culturas y sus diversos lenguajes dentro de la manifestación. Una muestra que mueve su abarcador espectro desde la tradición con visos contemporáneos hasta la modernidad y sus versátiles expresiones que imbrican movimientos de hip hop, artes marciales y pantomima apreciables en la dinámica composición coreográfica del multipremiado bailarín Lin In Su. En la emoción del pasado fundamenta su trabajo la bailarina y coreógrafa Chin Unyu, creando una auténtica simbiosis entre tradición y contemporaneidad, explorando nuevas posibilidades creativas a partir de la música en vivo que da mayor encanto a la apuesta. Hemos venido para conocer y ver cómo se trabaja en Cuba. Nosotros hemos pensado que las tradiciones coreanas pudieran tener cierta similitud en algún sentido con las tradiciones y las costumbres cubanas. Vivimos en un mundo donde todos protegemos las tradiciones, protegemos el medio ambiente, tratamos de vivir en paz. Por lo tanto, nosotros esperamos que en Cuba seamos bien recibidos en este tipo de trabajo que está vinculado tanto con la tradición, las costumbres y la cultura de nuestros pueblos. El suceso cultural patrocinado por la compañía capitalina Danza Teatro Retazos de la oficina del historiador tiene como invitadas 36 agrupaciones nacionales y extranjeras procedentes de España, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil y México, entre otras. Hortensia Toledo, Noticias Uro Gracias. goto